pero bueno que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal bueno explicación rápida de lo que ha pasado la anterior ronda estaba haciendo la introducción ya ha empezado de mal humor porque no me dejaron hacer la puta pues esto la puta introducción no me dejaron hacer lado cristio no me dejaron hacer lado gris se ponen a hablar a chillar voy a montar los le pierdo el pic a uno que me sube en roja coge asumo y me mata vale eso es lo que pasa en la anterior ronda nos han dejado el culo más grande que la bandera de japón sin que nosotros no hacemos cuenta y han pasado literalmente 30 segundos de roma que no ha pasado ni más ni menos 30 segundos ya tenemos el culo rojo y no y no hemos ni empezado ni empezado literalmente que me he puesto a sledge no sé el por qué sinceramente ha sido un pic yo no sé como de esto que te lo coges así porque ya estás acostumbrado a cogértelo y es como que no te das cuenta de que te lo has cogido pues eso hoy estamos en el mapa de café de turística y sinceramente iba a jugar con back pero me ha cogido a este sledge es lo que hay es lo que tiene que porque le tiró tantas babas al truco monitor que no lo entiendo yo yo sé que muchas veces no tengo ni puta idea de hablar tío pero que suelto más babas hermano me cago en dios que asco asco a mí mismo ya no tengo ni idea de hablar la verdad que la cuarentena me está sentando mal y ya estamos empezando a pasar lo que es un poquito de calor aquí no vamos a tener que ir encendiendo el aire porque si no nos vamos a morir un poquito sinceramente a ver vamos a ganar la ronda por favor yo pido que ganemos la ronda necesito sacarme un vídeo para que lo tengáis hoy vale por la tarde porque está esta tarde voy a estar jugando con caramelo no me no voy a poder subir ningún vídeo por la tarde así y tal por eso joder necesito que me salga este gameplay así que rezo a diosito para que este gameplay lo pueda hacer bastante fácil he tirado un drone no sé por qué a ver si bien por las escaleras estaba muerto porque mi posición es una mierda que bueno están los alambres y nos rompemos lo que es y la puerta no vamos a aguantar a este pavo me vas a venir verdad bueno este hombre jesucristo te lo digo hombre no me jesucristo super estar vamos chavales estamos de siesta la verdad es que ahora mismo estamos más en parados que sinceramente un alcachofa me diréis pablo porque te compras con una alcachofa centralmente no tengo ni puta idea de qué decir entonces lo primero que me ha venido a la cabeza así una maldita alcachofa no literalmente que habré dormido hoy cinco horas me he tenido que levantar temprano como he dicho el vídeo y para hacer un trabajo de clase y sinceramente vamos a acabar ya con el sledge ya que hemos empezado con el sledge vamos a acabar ya con el sledge no pero en lo dicho voy medio dormido en lo que hay en lo que tiene la vida el youtuber de cedera la verdad que las alcachofas están tío que digo hermano estoy mal de la cabeza tío os lo juro no sé qué digo ya tío yo me pongo a grabar sin guiones y mierdas soy yo soy yo mismo y te lo juro que me pongo a hablar así y soy subnormal perdido me pongo a decir cosas que no tienen sentido es exagerado literalmente que por eso no me puedo ver casi ningún gameplay mío porque me da me da me da esta rabia decir tío menudo retrasado que he dicho aquí tío que literalmente que he dicho aquí sabes yo yo me quedo flipando conmigo mismo chavales un retrasado pero retrasado los buenos además esencialmente se pueden hablar de una cosa sabes ya estamos empezando ponemos el aire el aire a 22 grados cool porque como pongas en geal o en hit creo que se dice en inglés no sé que el calor sinceramente a mí me da un chupa chupa el que lo ves me pongo a hablar de una cosa y acabo diciendo chupa chup que parece esto que yo que sé joder chavales yo que sé la cuarentena me está afectando la cuarentena me está afectando hecha vale es mira voy a tener a uno aquí encima de las escaleras voy a me va a asomar y voy a morir pero una vida dura chavales la vida del youtuber es dura es lo que hay lo que tiene pero vamos a vamos a mirar esquina sinceramente esta asociada va a tope no esta asociada va con todas las ganas del mundo esta asociada parece ser que lleva un misil en el culo que sinceramente le han pagado para acabar esta partida lo más rápido posible en este caso me pongo de aquí a largo lo que es que estamos totalmente locas parte un poco no queda un enemigo pues nada pues ya está bien fresco fresh está fresh la partida está fresh me gusta me gusta como las alcachofas no sé qué me pasa en este vídeo con las alcachofas simplemente fíjate que no me gusta pero yo me sí me da por decir una palabra y la repito no sé cuántas veces 50 veces ya creo que la tío no sé parece que eso es retrasado también con las alcachofas en oculto de las alcachofas chavales ya que hemos empezado a hablar del tema o gustan las alcachofas os gusta quiero decir yo nunca las he probado y sinceramente es en algo que se suele decir mucho es que si no pruebas una cosa no puedes de verdad criticar a esa cosa no pero sinceramente lo que pasa con las alcachofas y a mí me pasa con la verdadero sencillo escribió como son y ya me tiran para atrás sabe lo que te quiero decir me tiran para atrás hermano me tiran para atrás en el sentido y que digo tío es que son frías de cojones sabes fíjate que yo soy feo jate que a mí me acaba dios y es salió pero escucharme la puta alcachofa hermano vosotros habéis visto eso sí parece una mierda de pájaro es exagerado me tengo que bajar un poco más la cámara sinceramente la veo un poquito alta pero bueno lo que hay más estoy cambiando ahora de posición generalmente me estoy volviendo loco con posición de cámara iluminación pero bueno lo que hay lo que tiene vamos a romper esto ahí estamos volados vamos a poner esto aquí vamos a poner unos pinchitos también en nueva hatch ahora y vamos a darle a la ronda ¿no? let's fucking go vamos a ver 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 te juro que va a dormir chavales me levanta me motiva ese hombre que da gusto es literalmente que va a dormir me motiva demasiado tío es la polla tío lo que me motiva a tu azbone lo digo en serio no es ni medio normal ese hombre es mi padre es jesucristo ese chaval te lo digo no literal que me motiva mucho tío no sé me gusta mucho que con eso me gustan no hay no hay ahora si quieres coges y me hace padre descubierto, retírese te tengo que ir a tu cuidado, cuidado no, de verdad lo tenía arriba el pavo, no sabía ni lo que ni lo que quería hacer buena, buena amigo, buena me gusta, me gusta me gusta este movimiento sinceramente me gusta que haya gente en mi equipo, que sinceramente vaya con un misil en el culo, que le guste lo que es la partida rápida, que quieran finalizar la partida rápido, la verdad es que está muy interesante, nosotros vamos a jugar ahora con un castle, vamos a hacer la estrategia de palota 0-1 de 2.0 y la verdad es que lo vamos a hacer perfecto, chavales, lo que iba diciendo, os gustan a vosotros las alcachofas, es decir, la verdura en sí es mucha verdura, tío que a mí no me mola, tío por el tema de simplemente la forma ¿sabes? es como que dice uff, uff un espacio, por favor, un metro de distancia estamos en coronavirus ¿sabes? entonces no capto el mensaje de decir pruébame, ¿sabes? no lo capto, tío en el momento que lo capte yo lo probaré, tío, te lo juro no sé, chavales, no sé, no sé no sé, no sé no sé, si veo que hay muchos likes en este vídeo me animaré a probar la alcachofa vale me animaré a probarla sinceramente la probaré y os diré mi opinión personal sobre la alcachofa solamente voy a pedir 200 me gustan no pido más y pruebo la alcachofa vale vamos para allá vas a poner aquí un castle no somos nadie joder la escopeta la escopeta está revolta no sé si me da tiempo oye, efectivamente sí que me da tiempo yujo yujo es lo que hay vamos a intentar matar yo que sé dos tíos más ¿sabes? o sea, quedamos con cinco kills el vídeo y sinceramente yo creo que es un vídeo guapo es un vídeo top es un vídeo donde hemos hablado muchísimas cosas y sinceramente pues mola, ¿no? vale he escuchado un drone a mi izquierda, ¿no? últimamente saltar ¿cómo saltar? ¿cómo le gusta a los drones? ¿cómo le gusta a los drones a saltar? no soy tonto mira, otro ¿sabes cómo le gusta saltar a los drones? mira, mira otro otro eso es venga dos drones dos drones que sinceramente yo creo que estos drones no veo en serio van a van a dar la ruanda no veo totalmente en serio voy a dejar un drone aquí y el otro lo voy a dejar en pastelería muy escondido para que no lo puedan ver y tal y yo pueda hacer mis historias un poquito, ¿no? vale vos a a dejar esto aquí no yo quiero dejar subido vale bueno, pues aquí mismo yo que sé es que ya va va, eh tengo que espablar me he estado utilizando bastante los drones, eh one bleach localizado objetivo primera planta la he cagado tú nada bueno Agotamos, señor, eso. Vale. Bien, yo creo que no pueden abrir, ¿no? Vale, voy a colgar esta. Queda el último agente aliado en pie. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Vamos! ¡El Ace de la victoria! Bueno, ¿veis? No sé si ha sido, pero creo que ha sido un 4K, ¿eh? Hemos paniqueado un poquito al final, pero, sinceramente, hemos acabado como Dios manda, gente. Un placer, como siempre. La verdad es que la partida ha acabado como nosotros queríamos. Así que, nada, yo me toca despedirme ya por hoy. Bueno, por hoy, toca seguir que vengan más vídeos. Vais a tener más vídeos en el canal, pero aquí acaba el vídeo. Así que, un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente directo. Adiós.